¿Quién habla? Le hablo del Instituto Pasteur. Bueno. Gracias. Pablo. ¿Olé? Señor Pablo. Sí, sí. Yo le hablo del Instituto Pasteur con respecto a un aviso que usted publicó en un par de oportunidades. Ajá. Que dice Pablo pasea perros. Sí, es mi profesión. Es su profesión. Sí, así es. Como no conocemos esto de que Pablo, o bueno Pablo, el que sea, que pasea perros, queremos saber en qué consiste, porque estamos controlando por el buen estado sanitario de la población. Ajá. Y queremos ver si cuando usted dice pasea perros y toma alguna protección, algunas normas que lo aseguren al que viaja o al que está a su lado o el que pasa cerca suyo, que usted al pasear el perro, el perro no lo vaya a atacar. Claro, bueno, yo respiro todas las normas. Lo llevo al perro con bozal, tengo el certificado de vacuna del perro, y también la... como se dice, la... este, la... Ah, perdóname, ¿usted es veterinario? No, no, pero yo tengo 17 años. Ah, claro. Y es una especie así de trabajo que no soy el único que lo hace, hay varios estudiantes que lo hacen. De manera que no... pasea perros, claro. ¿Quiere decir que usted no le enseña al perro, no... No, no, no. ...de ataque y de cuidar la... No, no, no. Usted, ¿usted dispone de tiempo para pasear el perro de la gente que no tiene tiempo para sacar el perro a la calle? Exacto. Exactamente. Y era una actividad que en el instituto no conocíamos y creíamos que se trataba de otra cosa. No, no, yo no haría esto ni nada. Simplemente la gente que no tiene tiempo, yo le paseo el perro. Ah, ajá. ¿Y usted realmente está trabajando? ¿Le tiene llamados? Sí. ¿Hay gente que se encuentra en esa situación? Sí, en este momento tengo ocho perros. No me... Sí, sí. ¿Usted tiene un horario fijo? ¿Va de tal hora a tal hora? Claro, sí, sí, eso sí. Hay... hay... un tiempo determinado para... para cada paseo. ¿Se cobra por hora? Sí, no, yo cobro por mes. Bueno, entonces, joven, usted es la persona indicada para decirme a mí. Sí. Que estamos haciendo una investigación a fondo cuál es la mejor manera para evitar que los perros que andan paseando o que los sacan a pasear, que hagan sus necesidades en lugares donde luego posiblemente alguno de los excrementos sea levantado por un niño y se preste a algo que es bastante desagradable. Claro. ¿Cómo evitaría usted dentro de lo que se puede evitar? ¿Usted buscaría algún lugar fijo donde, bueno, muy bien, aquí vienen unos perros, hacen su necesidad de que no se acerque nadie o que sea una zona limitada? Usted en realidad eso me imagino que no lo puede evitar. Usted va caminando, el perro garca, y usted se queda ahí esperando, ¿no? Este, pero en la calle no le permito de ninguna manera. Ah, ¿no? No, no, aparte que las porteras me corren así. Ah, ¿sí? Claro, sí, es un problema que es terrible, aparte en toda la ciudad es eso. Ah, ¿sí? Por todos lados, pero yo, por lo menos en la plaza le obligo a hacer, ¿no? En la plaza. Sí, sí, todo hace una vez por ahí. Claro, hay un sector grande y estamos viendo muchos perros y vamos a tener que tomar alguna medida porque los perros dejan allí algunas inmundicias que después los chiquitos, pobrecitos, inocentes, lo levantan y por ahí se lo llevan a la boca, ¿no? Claro, claro. Ahora, más vale llevar a la boca al animal a pasearlo a riachuelos y no... Sino que el chico se lleve a la boca las cosas del animal. Claro. Bueno, este, de cualquier manera, es interesante su opinión, pero este asunto de los excrementos, usted no le ve. Usted lo lleva a pasear a los perros y por ahí se vende el perro, usted vuelve y... Es una palabra, usted no lo saca honestamente a pasear, no a poner venta a ningún perro ni nada. Mire, si quiere, le doy los números de teléfonos para la gente que trabaja, le va a dar una gran referencia. Bueno, usted me resulta muy, muy franco, conmigo lo que usted me dice, y este... Pero, toma, no te voy a hablar con el jefe y le voy a decir que una persona que está habituada a pasear perros, tampoco le ve la solución de que los perros venden arcando por la plaza. Claro. Muy amable, joven. No, al contrario. Adiós. Por favor. Voy a ver, no sé si está el señor, ¿de parte de quién? Miguel era el licenciado Marqueta del Ministerio de Comercio. Voy a fijar, me voy a preguntarme a la siguiente talla. Un minuto. No, el señor de Sao no se encuentra. ¿Usted me podría decir bien su nombre y le voy a pasar el recado a la gerencia? ¿Pero a la gerencia para hablar con el señor de Sao? Bueno, yo le voy a hablar con... a informar a la gerencia, el señor de Sao no está. Ah, no está. Bueno, si no está, entonces no pase ninguna comunicación porque yo quiero hablar con el señor de Sao. Y si yo hablo del Ministerio de Comercio, no me pueden estar paseando de una vez a la otra. Yo lo entiendo, pero antes de que yo no tengo acceso al señor de Sao, lo paso a la gerencia. ¿Usted qué funciones tiene ahí? Empleado, señor. Empleado. El más bajo de todos. Ah, ¿el más bajo de altura o de categoría? De categoría. De categoría. Un minuto. Yo prefiero llamar, entonces, el lunes, dentro de horas más tempranas, a ver si es el señor de Sao. ¿Está bien? ¿Se puede hablar? Hola. Señor. ¿Sí, quién habla? ¿El señor de Sao? No, él no está acá, está afuera. ¿Quién habla? Bueno, mire, yo le hablo del Ministerio de Comercio. El señor de Sao había quedado en ingresar aquí como uno de los miembros de una comisión que se está formando entre industriales para ver lo relacionado con los precios y su mantenimiento en el mercado. ¿Usted, este, reemplaza al señor de Sao? Sí, soy uno de los colaboradores. ¿Uno de los colaboradores? Sí, pero nosotros tenemos algo, yo no tengo ninguna audiencia, si tenemos algo por escrito, si te mandaron algo, no entiendo bien el asunto. Escúcheme, señor, no se trata de mandar nada por escrito, ni se trata que usted me esté contestando así apurado, porque yo le estoy hablando de un asunto muy serio y usted me está interpretando completamente mal. Sí, sí. Yo he querido hablar con el señor de Sao, el señor de Sao no está. ¿Usted quién es, señor? Un empleado. Un empleado. Sí. Así que no está adscrito a la gerencia. Sí, soy adscrito a la gerencia. Y bueno, entonces, más que un empleado, usted es un funcionario importante. Correcto. Ahora, dame su nombre, repito su nombre y su teléfono y yo voy a ser alguien para atenderlo, director de la fábrica. Sí, yo le voy a ser, yo voy a ser así, yo soy el licenciado Garqueta. ¿Licenciado? Garqueta. Garqueta. Bien. Y lo voy a volver a llamar el lunes al día. ¿Qué es su teléfono, licenciado? Sí, cómo no. 773. 773. 42910. 42910. 910. Sí. Usted tiene un número de más. Sí. Claro, porque ese número corresponde a un interno, pero usted cuando llame, marque los cinco números, porque nosotros por ser una dependencia oficial, tenemos una red. ¿Y usted es de qué ministerio? Del Ministerio de Comercio, Control de Precios, Artículos Textiles y Especiales. Aquí, Ministerio de Comercio, Comercio y Artículos Textiles. Textiles. Bueno, no textiles, con eso suficientemente. Bueno, correcto. Lo va a llamar usted un doctor Kimmelmann. 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 Ajá. Escúcheme, amigo. Si usted quiere hablar con él ahora, a lo mejor yo lo ubico y él lo llama de vuelta. No. Vamos a hacer así. En primer lugar, yo quiero que usted me asegure que acá se está hablando francamente y no se está haciendo ningún tapujo de una situación ambiciosa. Quiere decir que usted, dígame, con toda franqueza usted está dentro de la reglamentación vigente de la libertad de precios, pero tengan cuidado con las transgresiones al sistema. ¿Cuándo vuelve el señor Besson? Bueno, él va a estar a la vuelta de la sala que viene, pero el que trata de este asunto es el doctor Kimmelmann. Sí, no, no. A mí nosotros, licenciado, estamos muy tranquilos, para que usted sepa, estamos trabajando bajo costo hoy, y somos los más baratos en el mercado, entonces no hay nada de intranquilizarse acá. Pero, como ha habido varios reclamos de que la calidad no es la misma, la gente dice que la gente vende medias y qué más. ¿Medias especialmente? Sí, por supuesto. Nosotros somos en este ramo, pienso, la más importante fábrica en el país, ¿me entiendes? ¿Has llegado algunos reclamos con su... No, en absoluto, al contrario, nosotros, nuestra marca está muy en demanda. Escúcheme, nosotros la vamos a llamar de vuelta, vamos a chequear quién es usted, ¿me entiendes? Ok, de acuerdo, pues eso son cosas medio raras para hablar por teléfono. Claro, escúcheme, yo corto y usted me llama inmediatamente. Sí, no, yo no lo voy a llamar, pero yo no voy a hacer a alguien que lo llame enseguida. Bueno, sí. El doctor Kimmelmann, el director de la empresa, él lo va a llamar. Perfecto, yo por lo pronto el reclamo este lo dejo pendiente hasta que este señor me llame. Correcto. Porque dicen que si bien ustedes mantienen el precio, la calidad ha caído mucho y entonces eso ya es un aumento. Entienden, usted va a comenzar con él. Bueno, usted mientras tanto no lo tome así, no se ponga nervioso. No, no lo ponga nervioso, pues eso es otro de las... ¿Esto es? ¿Esto es? O, otro de las, como sea, ocurrientes de la competencia, ¿me entiendes? Usted se fija, por ejemplo, un precio nuestro, ¿me entiendes?, comparando con cualquier otro, la misma calidad, nosotros lo veremos parcialmente al mitad del precio. Está bien, pero la misma calidad... Entonces, ¿qué usted piensa? ¿Cuál es la obra? ¿Nuestro o de otro? No, yo pienso que yo... Y bueno, si usted es del ministerio, ustedes tienen gente, ¿cómo se llama? Técnica para que verifique nuestra calidad. Perdóname, perdóname. Lo invitamos... Escúcheme, déjame que le hable y usted me va a entender. Precisamente por eso lo llamamos, por ser una firma de prestigio como la de ustedes, nosotros queremos que ustedes nos digan a nosotros, efectivamente, no hemos cambiado la calidad. Y el departamento técnico nuestro lo va a comprobar, pero ya sabiendo que usted dice que sí. Usted muy bien dice, estas cosas no son para hablar por teléfono, por usted, no debería ni contestarme. Entonces... Cuando contesto, pues no hay nada para acá, nada reservado, ¿me entiendes?, nada para no contestar. Pues como usted tocó un tema de los precios, yo sé que estamos de más barato y la calidad nuestra se supere cualquier otro. Está al par con cualquier otro, no voy a decir que supere cualquier otro, pero está al par con cualquier otro que venda al doble. Bueno, perfecto. Con el asunto de las medias vamos a medias y quedamos en el asunto de reglas. Lo va a llamar un tal doctor Kimerman. Perfecto. Si lo ubico ahora, si no, él va a tomar contacto justo el lunes. Es de 10 a 17. A 10 a 17. Sí, señor. Correcto. Buenas tardes. Pasado. Señor Patiño. Bueno. Señor Patiño, le habla, señor. Mucho gusto, Constantino, señor. Ah, usted no es el señor Acevedo. No, no está el señor Acevedo. Ah, porque él había quedado con mis socios, el señor Masquera, en mandar un lote de preservativos a Rosario. Y tenían que haber llegado ya la semana pasada y todavía no han llegado, ¿no? No sé absolutamente nada de eso, señor. Bueno, pero usted debiera saber o no, porque a lo mejor usted no... No lo debiera saber porque yo soy el supervisor de venta. Ah, usted está a cargo de venta. Sí, señor. ¿Usted es supervisor y aparte tiene un gerente de venta o no? No. Bueno, entonces nada. No tiene que ser de venta. Sí, entonces escúcheme, ¿no será que esta demora se debe a alguna circunstancia especial por razones de precio y ustedes no quieren mandar a la mercadería? Porque así yo le contesto a la gente artario. Un segundito, por favor, un segundito. Por favor. Hola. Sí. ¿Ustedes son clientes de la empresa? No, es la primera compra que hacemos, pero ya habían tomado todas las referencias y las referencias tienen que haber sido buenas y no me gustaría que ahora usted estuviera tapando este asunto, ¿no? Me extraña sobremanera que no sé absolutamente nada. Yo lo que pasa es que estuve... ¿Cuánto hace que usted habló con el señor Acevedo? Sí, era una semana, diez días. Él me dijo que tenga la absoluta certeza... ¿Una semana, diez días? Sí, que tenga la... Hace más de veinte días que no trabaja en la empresa. Entonces, uno se hizo pasar por Acevedo. ¿Por qué? ¿Este señor está afuera? Está enfermo. Entonces, ¿qué me entendió? Me dije, sí, hable. Y voy a llegar a Acevedo, dice, sí, eh... Bueno, no, en realidad me dijo, pero yo puedo tomar... No, no, en realidad fue así. Yo puedo tomar el encargo, me dijo, ¿no? Y yo le transmití la información que había recibido de Rosario. ¿Usted qué necesita? ¿Profilácticos a Granel? Exacto. Porque nosotros... Yo puedo vender, nosotros vendemos profilácticos a Granel. ¿Qué tipo de profilácticos, señores, el que usted había comprado? Claro, el que compró esos preservativos fue... Ustedes comercialmente le dicen profilácticos o preservativos. Profilácticos. Ah, profilácticos. ¿Preservativos no se usa la palabra? Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Inclusive se usa condón también. Ah, bueno, es la palabra correcta, ¿no? Condón es el doctor que... Que lo descubrió, que lo inventó. Exactamente. El inventor se llama condón y no se usa porque acá se le dio una interpretación equivocada. Exactamente. Este, claro, lo que pasa es que cuando uno dice condón, el doctor condón, pero no habla de condones y ya parece que suena mal. Sí, sí. Este, bueno, señor, yo voy a escribirle a... Más bien dicho, le voy a llamar al señor Mosquera, que está en Rosario. No, yo quiero decir... Discúlpeme. Sí. Quiero derivar otra cosita porque... ¿Cómo no? Podemos verlo. Claro. Este, la función mía es venderlo. Claro, me parece perfecto. Este, ¿y qué tipo de profilácticos le voy a pasar a usted? Mire, estimado amigo, yo lo único que voy a hacer, que le puedo decir, es el encargo que recibo de esta gente para ver cuándo salió el pedido. Pero, como se ve que no está bien informado, por lo menos a mí no me han mandado la información que corresponde, entonces yo le voy a hablar por teléfono al señor Mosquera, que está en Rosario, total marco y ya estoy hablando, y le digo, dígame bien con quién habló, cuándo habló, qué compró, cómo se llama, preservativo, profiláctico, condón, lo que sea, pero que me dé más información. Claro. Entonces, ¿cómo es su gracia, joven? Jorge Constantino. Constantino. Señor Constantino, mucho gusto, yo lo voy a volver a llamar. Gracias. Es un mecanismo para transmitir potencia, que se puede utilizar en maquinaria vial, en automotores, en estiraciones inmateriales. Mire, me parece que le vale la pena que terminen los planos, porque eso es una cosa que no va, ¿eh? ¿Usted cree que pueden dar de paso? ¿Usted sabe que no va? ¿Sabe lo que le estoy hablando? Pero... Pero... Vamos a decir que no va. Pero es una mierda esa parada. Pero ¿qué se hace la boca? A ver, vámonos ya. Pero ¿cómo? Señor, yo lo llamo porque ustedes en un aviso que pusieron en crónica hace un mes, porque estaban regalando todo, y resulta que no regalan ni medio ustedes. Yo vi los jarritos con repisas de 18.000 mangos que tenían ustedes, y los vi a 14.000. ¿Cómo ponen esto? Que es mentira. ¿Cómo? Que esto es mentira, no venden más barato. No sé, señor, yo no lo he puesto el aviso, lo ha puesto el dueño. No, no, pelota. Pero vos sos el responsable que está trabajando en la casa. No entiendo lo que me quiere decir usted, señor. Entiendo que sos un pelotudo, porque vos me tenés que contestar bien a mí. No me diga que laburás en la casa, vos sos al cahuete de la casa. Perdón, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dos. ¿Me está hablando en serio? ¿Y cómo no te voy a hablar en serio? Que usted ni sabe con quién está hablando, señor. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo me va a tratar así? ¿Cómo te trato? Yo te estoy tratando. Primero que ni sé con quién estoy hablando. Segundo, parece que hubiese comido pintura esta mañana. Pero. Porque parece que tiene el cerebro bastante atrofiado. Atrofiado a las pelotas. ¿Cómo atrofiado? ¿Hala? ¿El profesor Yarruso está? Miguel, maestro, no, está en este momento. ¿De parte de quién, señor? Le habla el licenciado Garqueta. ¿Quién? Le habla el licenciado Garqueta, que él estuvo dando una... ¿Eh? Le está dando unas indicaciones, así un poco. Ay, porque se escucha de mal, señor. No, digo que habla el licenciado Garqueta y el... ¿Licenciado? Garqueta. ¿Garqueta? Que este señor, eh, Yarruso... Sí. ...había quedado en mandarme una información. Sí. Ahora, ¿el profesor de qué? ¿Profesor de música? ¿Profesor de qué? Sí, es profesor de música. ¿Pero recibido todo? Claro, sí es el integrante de la Sinfónica del Teatro Colón, señor. ¿Qué instrumento toca él? Sí, él toca piano, vibrazón, batería... No, 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 perdón, perdón. Él no lo toca mal, ese más vale ni lo digas. Bueno, va, toca batería, todo eso. Ah, batería. Sí. Pero no es como se podría decir un profesor de los que se destacan, porque es más vale él puede dar un concierto para sordos, para que la gente no se entere de lo mal que toca, ¿no? Ay, señor, me parece que usted está equivocado. Y no, no, estoy equivocado. Praticamente estoy equivocado. Este señor es una mierda por su forma de trabajar. Señor, ¿qué es usted? Yo soy de aquí, de la Argentina, ¿y usted? Sí, yo también soy de la Argentina. Y entonces, ¿cómo mierda estamos perdiendo tiempo? Sí, la verdad que sí. Lamentablemente su vocabulario no es muy bueno que digamos. Perdón, ¿qué le dije? Mierda. Sí, claro, es una palabra que yo en mi boca no da gusto. Pero, ¿cómo no? No. Pero usted puede ser capaz de decir carajo. No, tampoco, señor. No, perdónenme. En otro momento voy a decir más exclusivamente. Pues está perdonado, ¿eh? Muy bien, señor. ¿Usted está en la compra y venta de farmacia? Mire, no sé... O de todo tipo de negocio. Eh, no, mire, usted no podría llamar dentro de media hora, porque en ese momento no se encuentra el señor que sabe de eso. Ah, sí, pero ¿usted no sabe nada? No, 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 no. ¿Y para qué atiende el teléfono si no sabe? ¿Usted tendría que saber algo? O ellos ponen a una persona que sepa atender el teléfono. ¿Por qué? ¿Cómo es que no sabe? A ver... Escúcheme, pero yo vine a limpiar acá nada más, no sé. Ah, perdónenme. No sé, así que yo no trabajo acá, vengo nada más a limpiar, así que... Claro, ¿y con qué limpian? ¿Usan tipo así como limpieza de detergente o suavemente? ¿Por qué? Sí, porque usted sabe que si van a una oficina a limpiar y usan un detergente que es de mala calidad, usted como mujer solamente el reflejo del detergente le puede afectar la cachufleta. Ah. ¿O usted cree que no? No sé. No sabe. ¿Usted tiene cachufleta? Discúlpeme. ¿Qué? Hable, hable. No, no, nada, nada. No, no, yo le pregunto. ¿Usted tiene cachufleta? Hasta me dice discúlpeme. ¿Qué le disculpo? De que usted no tenga cachufleta. No sé, no sé qué quiere decirme con eso. Y cachufleta es la parte íntima de la mujer. Y bueno, esto se llama para desaguasado, pero... Sí, señor, buenas tardes. Escúcheme, señor, ¿lovo con el almacén de la calle Castro Barros? Sí, señor, justamente. Yo le hablo porque sé que está en venta y hay un tío mío que ya se ha revivillado, que es jubilado, que está interesado en comprar el almacén. Ah, sí, bueno, ¿cómo no se hace? ¿Usted hace mucho que lo tiene en venta? Bueno, mire, que está en venta más o menos dos meses la tasa. ¿Y cuánto pide esa llave? Bueno, que yo le he dejado 25 millones, ¿eh? ¿Cómo 25 millones? ¿Es que es la llave del perfil, es que? ¿Cómo, cómo es la llave del perfil? No, me refiero, ¿la de 25 millones de pesos la llave? Claro, sí. ¿Pero y eso qué comprende? ¿Mercadería, automóviles, todo? No, señor, ¿cómo? ¿Mercadería? Es la de guía, yo tengo mucho más de esa mercadería. Más de 25 millones de llave, nada más. Bueno, entonces, escúcheme, usted tiene más de 25 millones de mercadería, está acaparando mercadería. No, señor, ¿cómo voy a estar acaparando? Es mercadería que te compras, yo creo que te compras para vender algo. ¿Y tanta compró? Sí, claro, señor, escúcheme, señor, ¿cómo están las cosas ahora? ¿25 millones de pesos más no hay nada de mercadería? Bueno, como están las cosas ahora, no hay nada de las que van a venir, ¿no? Sí, bueno. Pero, ¿y usted por qué vende? ¿Está desanimado? ¿Le va mal? ¿Qué le pasa? Bueno, usted sabe cómo está todo y hace tantos años que estoy con esto que ya me quiero retirar con un desabastecimiento, con una ley de marcar los precios nuevamente, uno no lo pone. Bueno, ahí está, ahí está. Mire, el asunto de la marcación de precios, yo conozco bastante de eso. Y me imagino, ¿usted, por ejemplo, los fideos, cómo marca el paquete o marca los fideos? ¿El paquete? ¿Marca el paquete? Claro, claro. Y, este, y los fideos los venden así, por ejemplo, cuando son de esos, este, larguitos que son montacholes. ¿Vijos? Bueno, hay varias clases. Varias clases. Pero eso que son larguitos, ¿cómo lo venden? Porque también se pueden vender por metro, dicen que se venden por metro. No, 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 eso es la verdad, tío. Yo sé, hace tantos años que tengo un arte y nunca, 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 nunca. No, 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 no Usted cruza la vereda, ¿no es cierto? Entonces toma para el lado del norte y hacia el sur, en un balcón, hay el tipo tiene la lechería. Pero, por favor, que quede entre usted y sube. La lechería presenta en otro cuadro. Bueno, en otro cuadro, entonces debe ser el de la otra. ¿Es una lechería del lado de la sombra o cómo? Pues entonces yo creo que sería uno que voy a poner a entrar. Mucha lechería, hombre, ahora si está en la sombra o no. Bueno, entonces tú miras como que yo la cosa que yo no... Yo no me extraña que yo le voy a decir, usted está interesado, le diría que una botella siempre es una lechera, pero nunca le mala fe. ¿Se da cuenta con cosas que para...? Ah, pero usted la rechina, un poco responde. Si le supongamos que usted tiene que vender un litro de aceite de girasol. Y usted dice, bueno, todo el mundo que quiere girasol, nadie quiere soja. O soya, o no sé cómo mierda se llama este aceite que te andan metiendo ahora. Soja, soja. Bueno, entonces usted, por ejemplo, le hace cortes, porque en Forest 444 ahí le hacen cortes, pero más que cortes de aceite son cortes de mangas que hacen estos tipos porque le mezclan cualquier cosa, ¿no? Como un corte de mangas, ¿no? Sí, no, no, no. Manga en el sentido de que lo mangan al tipo cuando le van a comprar aceite y le piden prestado. Ah, claro. Bueno, nosotros, bueno, ¿qué sé yo? Algunas cosas así, pero imagínese que nunca... No sé cómo decirle, va. Bueno, mire, yo le voy a poner más o menos, telefónicamente yo le voy a hacer una oferta. A los 25 millones de pesos. Yo necesitaría un poco de plazo. Por ejemplo, a pagar a 8 años, ¿está bien? No, mire, justamente, justamente acá tuve un señor que me llamó, este, antes de ayer. Sí. Que también estaba en esas condiciones, hace 8 años, y yo no, 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 voy a vender esas, por favor. Bueno, pero... ¿Están las cosas a la hora? Escucha, momentito, yo le digo 8 años, pero yo se los pago rápido. 8 años, pero que pasan rápido. Yo soy el tipo que me dicen 8 años. Sí, pasan rápido, pero son 8 años, hombre. Y acá hay este hombre que me dijo también, que 8 años y con documentación, pero imagínese que 8 años, 25 millones, hombre. No, 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 yo documento, no. Acá mi tío le da cheque. Sí, le da cheque con fecha de equipo. No, no. Y bueno, mire, eso me hace su detalle. 8 años, 6 años, 4 años, que eso es lo importante, es el efectivo que el hombre dispone de bastante. Tiene como 700 mil pesos que lo pone arriba de la mesa y toma posesión del negocio. Como, señor, yo le estoy pidiendo a usted 700, este, 25 millones, ¿no? Se me dice, no sé, una cosa de la historia, no, no. ¿Qué señor, me da atención a lo que usted me dice? Sí, le dice que pasa por teléfono, estas cosas generalmente. Bueno, escúcheme, ¿usted por qué no hace la vueltita por acá y hablamos? Sí, sí, pero es muy importante que usted me conteste. ¿Usted, por ejemplo, de la clientela que tiene? Usted me daría la nómina, dirección, teléfono, todo, ¿no? Yo le puedo dar menos dos clientes que tengo, todo está bien y todo estriturado. ¿Cómo menos dos clientes? Sí, hay dos clientes que van, en fin, no le puedo dar la dirección, pero yo después de lo demás. No, 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 un momentito, entonces usted está ocultando algo, usted está trabajando en forma deshonesta. ¿Cómo deshonesta? ¿Y cómo le va a dar la dirección de toda la clientela? No le doy, señor, le estoy diciendo que le doy todo. Tengo acá todos los cuadernos con gente que ya se está sonando. Pero hay dos clientes que no me dios. Y bueno, porque son cosas particulares, hombre, que... Pero como este, ¿cómo se puede tener sus cosas? Pero no le doy, me dice algún asunto amoroso, alguna cosa así. ¿Cómo amoroso? ¿Se ha descansado? Tengo cuatro hijos, señor, o tres para asunto amoroso. Bueno, que... ¡Hombre de trabajo! Señor, en el cine se ha visto cosas peores, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? En el cine se ha visto cosas peores. No... Escúcheme, escúcheme, escúcheme. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Escúcheme, amigo Fernández. Pero entre usted y yo, y nuevamente, si en alguna de esas dos direcciones que usted quiere mantener así, en el ocultamiento, llega a haber algún compromiso matrimonial o amoroso que usted tiene algo que ver con la mujer, me dice. No, no, no. Escúcheme, señor, usted me parece... No, 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 usted me parece que se está yendo para otro lado. Yo le dije acá que son dos cosas particulares, no hay cosas ni amorosos, ni morosos. Esto es un hombre de trabajo, tengo cuatro hijos, yo no sé, para perder tiempo con él. Sí. Acá, aparte, acá en el barrio me conocen muy bien, pregúntese por don José, le van a decir que me han perdonado en esta, ¿de trabajo? Sí, sí, yo he escuchado. Y usted me sale con una cosa... No, no, no. Escúcheme, ¿no será que en lugar de con la mujer tendrá un hombre con el marido? No, usted, escúcheme, usted me llama por un negocio, está tratando de averiguar... Yo estoy tratando de averiguar las cosas como se deben hacer, porque usted me oculta una cosa, me dice otra y yo no sé cómo, mierda, me tengo que referir. No, sí, escúcheme, señor, ¿por qué me habla así? Yo, coño, yo jamás le he dicho una cosa... Pero usted dijo, coño, coño, es una palabra muy, muy mala, en cambio. Sí, usted me pudo decir algo. Es una palabra que ningún hijo de una gran puta puede decir, ¿eh? ¿Y por qué usted? ¿Por qué no se ve un poco el carajo? ¿Usted que se cree que fue oído al final? Ah, bueno, ya va, ya va. ¿Qué se puede hacer? Ustedes publicaron en el diario por... ¿Algo? Sí, este... ¿Allí es donde enseñan portugués y francés? Exacto. ¿Es alguna academia ahí, no? No. Ah, particular. Sí. Sí. Este, ¿quién es la persona? ¿Es un hombre o una mujer? No, le pido preguntar, señor. ¿Quién le informó? El diario. ¿Cuándo? ¿Hay un aviso en el diario de hace aproximadamente dos meses? Un poco más puede ser. Si la persona que enseña soy yo. Ah, es usted. Sí. ¿Usted enseña portugués y francés? Claro, a usted le llama la atención porque después de dos meses la llaman. Claro. Yo no reservé esto, estuve de viaje, estuve por Villa Domínico y un lugar más. ¿De viaje por Villa Domínico? ¿Usted se cree que es Villa Domínico acá en la provincia? No, no. Villa Domínico es en Santo Domingo. ¿Conoce Santo Domingo? Bueno, Villa Domínico es la capital. ¿Santo Domingo para Villa Capital era Santo Domingo? No, no. Santo Domingo como... ¿Y República Dominicana? Claro. Como política, políticamente es República Dominicana y Santo Domingo es la capital, políticamente, pero geográficamente es Villa Domínico. Ajá. Sí, claro. ¿Y usted cómo tiene algún horario libre o podríamos combinar...? ¿Para qué idioma? Para francés. Ajá. ¿Usted tiene algún avance? No, no. ¿Usted usa diapositivas, no? No. No, no, no. No, no. Mi método no es audiovisual. No, 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 porque un primo hermano mío fue a ver un departamento que ustedes tienen en venta. ¿Dónde? En la calle Segurola. ¿Segurola? Sí. Y dice que ustedes le dijeron que estaba en perfectas condiciones y que estaba todo lindito y le aseguró que esto es una porquería, ¿no? ¿Segurola qué número, señor? Segurola... 614. ¿614? Escúcheme, usted sabe bien, usted sabe bien qué departamento es, ahora no se haga el otario para como queriendo que no está. Si me han dado el dato que usted me da un departamento y está como la mierda, ¿para qué me hacen perder tiempo ir a visitarlo? No, usted, 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 usted con mí quiere hablar, señor. Yo quiero hablar con Bribil, que es la firma que me recomendó este lugar. Sí. Y usted, que está tapando este asunto, yo no sé por qué no me dice con toda franqueza. Sí, efectivamente. ¡No lo conozco, señor! Pero si ese departamento es una cagada. Señor, ¿cómo ponen un aviso para ver un departamento así? ¿Un aviso? Sí, señor, de la calle Segurela. ¿De la calle qué? Segurela. ¿Segurela? Sí. Está equivocado usted, señor. No, es de usted el aviso. Está equivocadísimo. Escúcheme, entre usted y yo, dígame la verdad. ¿Cierto? Es un departamento... ¿Pero qué es el aviso? ¿De qué día el aviso? ¿Eh? ¿De qué día el aviso? El del lunes. ¿El del lunes? Sí. Claro, para usted, señor. Está equivocado, señor. El lunes lo publicamos nosotros. O sea, usted lo debe haber publicado y ya lo deben haber borrado porque ya le digo, el departamento es una mierda y ustedes también son una mierda. ¡Me van a dar concha a su madre! Pero ¿cómo? Me dice esas palabrotas y yo le estoy tratando con todo respeto, carajo. ¡Ah, sí! Hijo de una gran puta. 22-9666. 22-9666. Sí, señor. Así, ¿podría hablar con la persona encargada de... que puso un aviso? Ah, sí, señor. Pero usted sabe que el señor es que la señora ha salido y no ha vuelto todavía para acá. ¿El señor tampoco? Tampoco. El señor no está. Yo llamé el otro día y no tuve suerte de encontrarlo. ¡Ay, señor! ¿Se acuerda que usted habló conmigo? ¿Eh? ¿Se acuerda que yo hablé el otro día? Sí, 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 me acuerdo, sí. Yo la jornada ya lo sentí. Pero la señora ha salido como si estaba de paro, ha sido para la hermana. Y después sacó a ser ahí y ahora me dijo que no va a venir todavía. Yo también lo estoy esperando. Claro. Quiero salir, yo también. Claro. Quiero ser enterada también aquí. Pero lógico. Claro, y eso es todo, y ahora lo estoy esperando y digo, Dios quiera que venga. Claro, ¿y las chicas salieron también? Sí, las chicas también, todas salieron. ¿Pero se fueron con el papá? No, no, se halló para acá una hermana de ella nomás cosera ahí. Está bien, pero el señor se fue con la... Sí, el señor se ha ido a Montevideo, o sea, ahí. ¿Ah, sí? Sí, él no está acá. Ah... Él va a venir el juez y va a venir el primer vuelo a venir. Ah, sí. Pero este... Yo quería esperar porque con ella no va a hacer nada con ella. No, claro. Claro, con la señora no va a hacer nada. No, no. Porque él me habló hace un capítulo y me dijo, Mercedes, el primer vuelo estoy ahí en la casa. Sí. Así que ya me dice, déjole que anotaba eso. Claro. ¿El que trabaja este hombre? Mire, yo me lo voy a decir, Montevideo se va. Se va, ¿eh? ¿Y acá en la capital? ¿Eh? ¿En la capital federal no trabaja, no? Sí, trabaja él. Ah, sí. Trabaja en la ciudad. ¿Por qué tiene negocio de armas? No, no, no. Sí, él para que compre, sí, para que él los tenga de lujo, para que él los tenga adorados. Es un amigo que él vive. Ahora, ¿qué será que vende? Ah, también. Claro. Claro, mejor lo puede vender. Claro. Lo comete por nuevo. ¿Eh? Puede ser. Claro. Y entonces ahí está el negocio. Para unas cosas y hacia el interior acá, no sé, no lo voy a decir, ¿no? No, desde ya. Claro, entonces no sé. Y este, ¿así que le dijo en el primer vuelo? En el primer vuelo voy a estar ahí. ¿Y este vendrá en un avión con agalena o...? ¿Cómo? ¿Cómo viene? ¿En avión agalena o de esos...? ¿Eh? En avión. Ah, en avión. Sí. Pero, ¿cómo es? ¿Un avión particular o de esos que vienen con las cuatro alas? En el vuelo, me ha dicho. ¿Primer vuelo? Y dije, si querés la señora iré el primer vuelo, el jueves con la mañana estoy ahí. ¿Será el vuelo del Moscardón? Sí, sí, claro. Claro. Eso yo lo voy a decir yo, porque yo a la señora iré al que ellos. Ah, sí. Este... Pero con la señora no te van a comprender que... No, seguro que no. Claro, no, con ella no te van a comprender que el jueves... ¿El jueves por la tarde? Sí, usted me dijo que el señor se llamaba Fernández. Fernández, dígame. Fernández. Fernández, Quile Fernández, dígame. Aquile Fernández. Sí. Aquí le vengo a cantar. O sea, Aquile Fernández, ¿qué quiere decir? Que es español el hombre. Español, sí. ¿Qué edad tendrá más o menos? ¿Eh? Edad, 50 años más o menos. Sí, por ahí tiene que tenerlo. Bueno. Claro. ¿Qué tal el hombre? ¿Buen carácter tiene? Sí, buen carácter tiene. Bueno. ¿Usted es bueno para nosotros? Sí, usted hace seis años me dijo que está, ¿no? Seis años que estoy con él, yo. ¿Cómo se arregló estos días que había huelga y que no había dónde comprar nada? Sí, por eso que yo, como yo salgo los sábados por la tarde. No, pero me refiero a usted, ¿cómo se arregló para cocinar? Sí, bueno, como... Oye, claro, yo estoy acostumbrada en un parque de huelga, sí, yo estoy... Yo hago todo. La verdad que hoy había un huelguito, pero... No, a mí no me gusta salir, no sé. Claro. Yo me voy a cariño aquí para caser, ¿cay? Sí, en la casa de un muchacho se habían quedado sin nada porque llegaron tarde a la feria y tenían unas cachuchas guardadas y las hicieron así a la Piemontesa, ¿no? Sí, bueno, dice que comer lo que caiga, dijo él, ¿no? Sí, va a ser. Nosotros hemos... Hemos bastantes que nosotros hemos guardado, hemos comprado bastante. Menos más. No, 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 eso no... Y ahora la señora me dijo que no va a venir a almorzar porque yo he hecho la licita que es mi doctor, ¿eh? Sí, no, este... Estoy esperando y yo también quiero salir. Claro, claro. Sí, claro. ¿No se habrá ido a garchar por ahí la señora, no? ¿Eh? ¿La señora no habrá ido a garchar por ahí? No, se dijo que va a venir a un mes o temprano. La mina me duele a ti si van a cenar afuera y si se coman. Claro, claro. Y yo sé, muy mucho no va a tardar, me creo que ya hay de mí. Bueno, este, Mercedes es usted. Sí, Mercedes. Mucho, mucho gusto. ¿Usted quiere ir también una tarde en conversar con la señora? No, voy a hablar, voy a hablar con... ¿El jueves a la tarde? El jueves a la tarde lo damos Fernandito. El jueves a la tarde lo damos a Fernandito. El jueves a la tarde y él está acá. Gracias, ¿eh? Claro, señora. Hasta luego. Tené paciencia un cachito que ya viene y va a saber lo que puteó esta mina. Una persona encargada que me pueda orientar para un señor que es venezolano y hace dos o tres días que está aquí en el país y quiere ver a una mentalista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen mentalista? ¿Es mentalista? ¿Usted dónde sacó el teléfono, señor? Del diario, de un aviso. Ah. Sí. Mire, la madre, ella es madre santo, yo babusio. En este momento está atendiendo, no lo puedo... Bueno, pero usted a lo mejor me puede orientar. Cuando dice, en primer lugar, ¿usted sabe qué quiere decir? ¿Umbanda? Sí, es una religión. Una religión. Sí. Pero de origen... ¿Sabe también? ¿Eh? ¿Usted sabe? No, por eso pregunto. Ah, no, yo pensé que usted me estaba queriendo decir alguna otra cosa. No, 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 no. Umbanda también incluye gente lesbiana, ¿eh? Que se encaman, se destraban y hacen pareja o no. No, me parece que usted está confundido. Me parece que la Umbanda no sabe nada. La Umbanda es lo más blanco, lo más puro que hay. Pero como no cogen los Umbandistas, ¿de qué viven? Ok, ¿usted cómo nació? Nació porque su madre se la acogió a su padre, supongo, ¿no? No, no, era un amigo. ¿Usted cómo nació? No. O sea, ¿a su mamá se la acogió a su papá o se la acogió a algún amigo de su papá y de ahí nació usted? Ahora sí. Ah. Ahora sí, yo soy el hijo de un amigo de mi papá. Ah, ya, perfecto. Pero no es el único, ¿eh? Ni se haga mala sangre. A ver, ¿sabes los casos que yo sé? Pero la Umbanda no tiene nada que ver con el puterío que hubo entre su mamá y el amigo de su papá. Bueno, está bien. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Está bien, el puterío... La Umbanda es únicamente religión. Está bien, pero... Ahora, si usted quiere hablar de otra cosa, puede hablar porque yo escucho cada cosa por teléfono, me divierto, como loco. Bueno, bueno, bueno. Porque supongo que usted es una de las tantas personas enfermas con las que llama, entonces yo me divierto. Como el teléfono es sucio que lo está gastando, yo no lo tengo que pagar, yo lo escucho. Bueno, está bien. Porque para eso la May me deja acá para que yo atienda el teléfono. Y me divierto con los enfermos como usted, ya no sabe. Vos te divertís. Dígame, a ver, sí, me re divierto porque el teléfono suyo lo está pagando. Óyeme, vos te divertís. Entonces, como yo no lo estoy ofendiendo, usted está hablando. Y vos te divertís. Como es un enfermito, yo no escucho. Pero, oye... Me causa gracia y me da lástima, ¿no? Una persona con usted me da lástima. ¿Por qué mierda no me... Mucha lástima. ¿Por qué mierda no me dejás hablar a mí? Sí, porque usted es una maleducada, entonces me causa gracia, me da lástima. Óyeme, yo no hay maleducada, óyeme, vos sos mal... Usted es un enfermo, querido mío. No, óyeme, querida. Sí, mi amor. Vos lo que te... A vos se te frunce. Sí, mi vida. ¿Sabés por qué hablas así? Cuénteme, a ver. Porque a vos se te frunce la cajeta. No me digas, como la de tu madre que te parió a vos. No. Porque vos naciste de una yegua, supongo. Te equivocaste. Tu mamá, la verdad que yo no puedo entender cómo una mujer haya parido a un ser tan hijo de puta como vos, por ejemplo. Vos tenés que ser... Vos sos un malnacido. Querida, a mí no me... Viste de una yegua, loco. A mí no me parió. Tan enfermo, sos. Te cagó, te cagó, te vomito, tenés razón. Perdóname, perdóname. Porque si te hubiera parido tu madre, no serías tan hijo de puta como sos. Pero me trajo... Vos sos un hijo de un transatlántico lleno de prostitutas. Padre, si hubieses trajido parido por una madre, vos me estarías pariéndome como vos. Pero escucha, no te agarré con mi vieja, querida. No, pero vos sos un re malparido. Pero es que vos te encamás con medio mundo. Porque vos te parió una yegua, loco, te parió una yegua. No me... Una yegua te escupió, te vomitó, te cagó. Pero era... Era yegua... Porque vos sos... Pero la peor cancerígena yegua malparida fue tu madre. ¿Con qué opinión? Porque para ver vos nacido, un engendro humano como sos vos, que ni engendro humano sos, porque no servís ni siquiera para alimentar la tierra, porque los gusanos alimentan la tierra. Y vos ni siquiera para gusano, en el momento que llamás tan cobardemente por teléfono a una casa para hablar así, ¿por qué no tenés los huevos suficientes para venir y decírmelo de frente? Pero vos te lo digo de... ¿A qué no? ¿A qué no? Pero bueno, escucha... Yo no tenés huevos, querido. Escuchame, escuchame. No tenés huevos. Primero decime. Agarrá en la guía. Primero decime. Escuchame el teléfono y te vas a dar cuenta dónde vive esta queja. Pero decime. A ver si tenés los huevos vos, malnacido, de la yegua que te reparió. ¿Qué opinión? A ver, vení a decírmelo de frente. A que no te dan los huevos porque sos enfermo. ¿Qué opinión? Muy enfermo, gusano sos. Dos palabras, me decís. No, porque el teléfono lo está gastando huevos y voy a seguir hablando hasta que se me canten las pelotas, hasta que vos... ¿Tenés pelotas? Porque si tengo una ovaria, no sabe que me cuelgan hasta el piso. Bueno, escucha. Quiero ver si vos tenés tantos huevos puestos dentro de la cola para venir a decirme de frente lo que me estás diciendo. ¿Qué opinión tenés? ¿Qué opinión tenés? Me da lástima a ver que la yegua de tu madre haya parido un engendro como vos. ¿Qué opinión tenés de mi madre? ¿Qué opinión de vos, que tu madre fue la más yegua puta para parirte a vos? Está bien, pero... A vos te cagó, te escupió tu vieja, hermano. Pero vos no tenés madre. Pero decime. Y no estabas hablando por teléfono y habría hablado a una mujer como le hablaste. Ay, me querida. ¿Entendés? ¿Qué querida? Vos encamás. Pero yo me encamás porque me encanta, me gusta. Me encanta, ¿me entendés? Pero a tu madre la recogieron, la recontravidaron. De la calle, la recogieron de la calle. Y a vos te escupió, te vomitó. Porque tu madre para haber parido, haber engendrado un ser tan asqueroso como vos. Mirá vos, qué palabrota me decís. Pero vos sos lo peor. Vos te tenés que suicidar, querido. Vos no tenés ni para gusano, porque el gusano sirve para alimentar la churra. Apenas te dije que vos sos puta y mirá todo lo que decís. ¿Por qué? ¿Vos me cogiste a mí? No. Pero por eso, por eso no te das, por eso no te das, por eso no te da la pija, querido. Todo el mundo se encama con vos. Pero vos no te... Pero así porque yo me encanta, yo soy feliz. Está bien, por eso entonces. Déjame que te diga yo que vos sos. Vos no sos feliz. Fue lo peor, lo peor de lo peor para haber engendrado un gusano como vos. Tu madre engendró un gusano. Oíme. No, no, perdón, un gusano no. No me dejás hablar. No me dejás hablar para nada. Pero ¿cómo te voy a dejar hablar si me das asco? No me das asco. Te voy a... ¿Por qué no me venís a decir personalmente? ¿Qué modo? ¿Qué modo? ¿Qué modo? ¿Qué modo? ¿Qué modo? ¿Qué modo de no saber cómo me gusta? Pero vos sos un engendro humano, hijo de una red... ¿Tenés horario? Vení, ya vení a ver si sos capaz. ¿A que no sos capaz lo tenés bueno para venir a decirme la palabra? ¿Tenés horario para que vaya? Vení, vení, chupame la cuenta. Yo estoy preparada. Bueno, dame el horario, dame el horario. No, 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 no. Oye, ya, ya, ya. A cualquiera no la chupame. Ya, 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 ya. No, ahora, vení, vení. Vos decime... ¿A que no sos culo de venir? ¿Cómo no sos culo? ¡Cobarde vos por teléfono! No sos culo, te rompe el culo. ¿Cómo no? Ay, me encanta. Es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta. Igual. ¿A que no sos capaz de venir a decirlo? Entonces, vos sos tan bien, tan bien educada. Primero decime, primero decime. ¡Cobarde, cara, los huevos! ¡Toma las manos! Y bueno, mirá, ya. ¡Cobre, te vas a, te vas a... ¡Leproso! Mirá, vos me faltaste, me faltaste, me faltaste al respecto. ¡Leproso! Vos no, leproso te vas a morir. Me faltaste al respecto. Vos no, leproso te vas a morir. Y la humbanda te va a hacer chupame bien la cuenta, hijo de mi puta. Anda, con los zumbandistas son todos unos cajeros. ¡Vos, hijo de puta! ¿De qué me hablas de los zumbandistas? ¡Hijo de puta, tu madre es la peor puta de todas las putas! ¡Era! ¡Oíme, era, era! ¡Peor, peor, peor, ya! ¡Peor, menos mal que se murió, hermano! ¡Sí, sí! Porque para darle al hijo de puta que tiene, el hijo se muere de nuevo. Se levanta de la tumba y se muere. ¡Sí! ¡Gracias al cielo que está muerta! Bueno, entonces... ¡Agradecíle a Dios que está muerta, hijo de mil putas! ¡Ahora! ¡Sos es la peor! ¡Ahora soy un bandista, me hiciste! ¡Sos es la peor! ¡Oíme, me hablaste también que me hiciste un bandista! ¡Bueno, mejor vení, dale! ¡Pero por qué no te vas a la puta que te parió! ¡Por ese guapita! ¡Anda! ¡Hijo de puta, hija de puta, hijo de puta! ¡Me remigas, tu madre es una mierda! ¡La palabra puta no te alcanza! ¡Se murió porque era yegua y puta! ¡Por eso se murió! ¡Por eso se murió! ¡Vos no me dijiste la opinión de mi vieja! ¡No me dijiste qué opinión tenés! ¡No! ¡Se tiene que morir de nuevo, tu madre! ¡Qué opusión! ¡Qué opusión! ¡¿Dónde estás?! ¡Se tiene que morir de nuevo, por hija de puta! ¡Bueno, mira nada! ¡Oíme, tengo que cortar! ¡Y el guapita! ¡¿Por qué? ¡No, si vamos! ¡No, para! ¡Eso es un cobarde! ¡Eso es un cobardes! ¡Eso es un cobardes! ¡Eso es un cobardes! ¡Se chupan la sangre de los animales, maricones de mierda! ¡Anda, la puta que te parió! ¡Vos no tenés vergüenza! ¡A ver si seguís puteando! ¡Que no tenés un poquito de vergüenza! ¡Y te lo agarrás con mi mamá! ¡Ojalá vos tuvieras algo parecido! ¡Y la puta madre que te parió! ¡A dónde mierda! ¡¿Quién te llamó! ¡Vos no podés parar! ¡Porque el humbando es todo joda! ¡Y ustedes estafan a la gente, maricona de mierda! ¡Voy a lo que te dije, maricona puta barata! ¡Ahora sí! ¡Eso es un cobardes! ¡Chao, nena, chao! ¡Chao, chao!